Me atrevo, me atrevo. Vamos a intentarlo. Aquí hay muchas misiones de la jugada seguramente dependiendo de a quién le preguntes te contará cosas diferentes. Con la gente con la que yo hablo más a menudo estas cosas hemos ido variando un poco nuestra nuestra visión de la jugada. Entonces si yo tuviese que pintar de alguna forma nuestra visión de la jugada a día de hoy, soy muy malo pintando, ya lo digo desde ahora. Pintaría seguramente algo así. Suponiendo que esto fuese una especie de tiendas de campaña. Y bueno, pues no sé si aquí tendríamos incluso con el rojo el fuego del campamento. Y nosotros tenemos un poco la visión a día de hoy de que deberíamos ir a un escenario de este estilo. La plataforma debería servirnos de campamento base para el proceso de aprendizaje. De aquí haremos excursiones seguramente por el bosque y por el río y por la montaña y por otro montón de sitios que es donde vamos a adquirir probablemente un montón de conocimientos y de experiencias. Pero vamos a tener un sitio donde nos vamos a juntar, donde vamos a poder ponernos todos de acuerdo en cuál es la siguiente excursión que hacemos y que va a haber alguien que nos va a dar el plano o nos va a decir que lo que queremos es aprender a orientarnos en un plano y nos va a dar una búscula. O de alguna forma vamos a tener por aquí una serie de recursos también donde vamos a poder venir a cargar la mochila de agua, de comida, de lo que sea para poder realizar todas esas experiencias. Y en nuestro caso que el grueso de la actividad docente y la formación es una formación reglada es decir, es para emitir un título oficial pues tiene que haber una parte de evaluación, de calificación, de certificación como lo queramos llamar. Y este es un sitio que nos permite hacer esa calificación de todas estas actividades que están relacionadas o alrededor de este campamento base. Entonces la idea es, podemos tener aquí cosas, sí, podemos tener actividades aquí, sí, evidentemente los días que haga malo pues vamos a estar en el campamento. Pero no quiere decir que no podamos salir del campamento, de hecho creemos que deberíamos salir del campamento y deberíamos hacer cosas fuera de, de alguna forma tratamos de huir de esa idea de que una plataforma de enseñanza aprendizaje es un repositorio de documentos con seguramente algunas actividades de tipo test para ver si con esos documentos hemos adquirido no sé, conocimientos o no sé qué capacidades o no sé qué competencias. Que no quiere decir que no haya que usarlos, sino que además de eso, como decía, aparte de las actividades que hagamos en el propio campamento, deberíamos estar haciendo cosas fuera. Y entiendo que aquí vamos a enganchar con las redes sociales, con el mundo 2.0 y con herramientas seguramente ligando con la pregunta que sospecho que vendrá un poco más tarde como los porfolios electrónicos.